En primera instancia, agradecerles realmente esta invitación para nosotros como SENA, como Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia. Es un placer poder compartir con ustedes algunas de las experiencias y de alguna manera decirles que en estos 62 años de historia que tiene esta escena, posiblemente nos hemos equivocado en muchos momentos y que ustedes tienen de alguna manera la oportunidad de tenernos al lado como aliados para compartirles algunos elementos que posiblemente les eviten recorrer esos caminos, posiblemente tortuosos, como nos ha sucedido en algunos momentos. Para más o menos dimensionar qué es el SENA... El SENA es patrimonio cultural. El SENA cambia vidas. El SENA llega a todas partes. El SENA es emprendimiento. El SENA es futuro. El SENA es calidad de vida. El SENA es empleo. El SENA es tejido social. El SENA es paz. El SENA es Colombia. El SENA es Colombia. En el SENA es en Colombia. El SENA SelfieSenativo. para cada un Joseph cubierté. El S38. El SENA se organiza asimista y golfe en Colombia. Por ello, el SENA es negociado que hay unatekpa organização original para estar pontuosa para que el SENA es un país beginnressado para que el SENA se realizvere en un país. Por ello, nos permite ser personas que aporten a la sociedad. El SENA es una institución que tiene presencia en 117 centros de formación, aproximadamente 500 edificaciones donde ofrecemos formación, hacemos presencia en 1.102 municipios del territorio nacional, en 33 regionales estamos divididos, aproximadamente 25.000 instructores, de los cuales 6.000 instructores son de planta, son vinculados, son empleados oficiales, los otros son contratistas. También hacemos procesos similares a los que hacen acá, es decir, también tenemos cobertura, ampliación de cobertura a través de oferentes privados para aquellos lugares donde no hacemos presencia física por alguna razón. Eso simplemente para dimensionarles un tamaño que en muchos momentos nos pone en aprietos para pensar la formación. Y en estos momentos el gran reto que tenemos como institución es que estamos repensando la formación del SENA. Estamos repensando realmente cuál es el camino que debemos recorrer y porque finalmente sabemos que tenemos un compromiso a través de la historia y es el mejoramiento de la productividad de las industrias. Y hoy, en el actual gobierno, al SENA le han colocado un elemento adicional y ese era el artífice de que las industrias en Colombia incorporen precisamente esa cuarta revolución industrial, esa cuarta revolución digital. Es decir, que las empresas entren de manera decidida en ese concepto de las industrias 4.0. Y nosotros como institución, pues por el tamaño que acabo de mencionarles, pues de alguna manera tenemos muchos procesos análogos. Eso significa que tenemos un reto en doble vía. Repensarnos internamente, pero de la misma manera, a la misma velocidad, hacer el proceso formativo de esas personas que van a dinamizar la transformación de la industria colombiana. En ese orden de ideas, entonces, voy a pasar rápidamente por acá para poder llegar a la esencia, a lo que queremos compartir con ustedes. Porque sabemos que existen una cantidad de interrogantes cuando hablamos de las industrias 4.0, cuando hablamos de la transformación digital, cuando hablamos de las competencias digitales. Ya lo escuchamos, se generan temores, van a desaparecer muchos empleos. ¿Qué va a pasar? Entonces, muchos oficios posiblemente hay que replantearlos, pero también hay que decirle a las personas que van a existir nuevas oportunidades. Y por eso, precisamente, nosotros, los que somos actores de los procesos de la formación, necesitamos permanentemente estarnos pensando. Y la formación no puede ser lineal. Y ahorita les puedo compartir lo que estamos haciendo para pensar en que esto hay que hacerlo de una manera diferente. Además de eso, porque hay un elemento adicional, y es el cambio generacional. ¿Cuáles son las personas que estamos formando hoy? Ustedes, como instituciones de formación, se deben estar preguntando permanentemente ¿A quién estoy formando? ¿Para dónde estoy formando? ¿Qué tipo de ciudadano estoy formando? ¿Estoy formando un ciudadano salvadoreño? ¿O será que estoy formando una persona, un ciudadano salvadoreño, que hoy habita este territorio, pero que finalmente tiene un pensamiento global? Y nosotros, posiblemente, estamos formando personas desde la lógica de un concepto de pertinencia que también hay que repensarlo. Y es la invitación que queremos hacerle. Esa primera revolución, pues obviamente sabemos cuál fue. Pasamos precisamente a la energía producida por el vapor. Y obviamente esto generó oposición. Cuando aparecieron estas máquinas, todos estos artefactos, pues obviamente, ¿cómo detener esa amenaza? Y era entonces volar, dinamitar los ferrocarriles y de esa manera, de alguna manera, se torpeaba los procesos industriales. Aquellas personas que pensaban que esta revolución era dañina. Luego viene una segunda revolución y obviamente es con la aparición precisamente de esa energía eléctrica que obviamente buscaba ya tener en un mismo espacio, de alguna manera, las materias primas con toda la cadena productiva. Y obviamente esto también generó grandes oposiciones en el mundo. Luego viene una tercera revolución cuando hablamos precisamente de toda esa energía nuclear y demás que nos permitió precisamente disfrutar o nos ha permitido disfrutar de alguna manera de grandes avances en materia de la ciencia, en materia de la tecnología y que nos ha permitido descubrir muchas cosas en la humanidad. Y ahora, quiero compartirles, antes de avanzar a esa cuarta revolución, un testimonio de un joven colombiano que a nosotros personalmente como institución nos empezó a dejar fuera de base porque es un joven que aprendió de algo muy importante que en este mundo digital es absolutamente necesario y tiene que ver con el concepto de la ciberseguridad. Pero quiero contarles por qué es tan importante este testimonio. Porque no es un aprendiz del SENA. No pasó por el SENA. No pasó por ninguna universidad. Aprendió de manera autónoma. Aprendió en la universidad más grande del mundo. ¿Cuál es? U2. No aprender el SENA. Es una gran tristeza para nosotros que no sea un aprendiz del SENA. Pero hoy estamos detrás de él a ver si se convierte en facilitador, en instructor, en capacitador de instructores a través de nuestra Escuela Nacional de Instructores para que genere ese pensamiento digital que muchas veces nos resistimos, nosotros muchas veces como instituciones, para que sucedan las grandes transformaciones en los procesos formativos. Porque somos los primeros que nos oponemos. Pero el lenguaje de los jóvenes va en esta lógica. Veamos. Desde los ocho años comienzo a curiosear cómo funcionaban los programas que estaban instalados dentro de la computadora. De esta manera encuentro algunos decodificadores de softwares. Y de esta manera comienzo a ver la estructura del software, aunque todavía no la comprendía porque no sabía programar. De ahí comienzo a estudiar programación buscando información en internet, entrando a foros y demás. Y solía leer mucho porque mis padres en Tumaco, Nariño, no me dejaban salir prácticamente a la calle. Entonces me compraban libros para que leyera. De esa manera comencé a buscar en internet y entré a foros de la India y foros rusos. En ese entonces todavía no estaba el traductor de Google. Entonces tenía que ingresar a traductores híbridos que no funcionaban con inteligencia artificial. Pero tenía que abrir prácticamente como cuatro traductores para poder traducir un párrafo igual escrito en inglés y escrito en ruso. Y de esa manera comencé a absorber información de esos foros. Yo les termine de contar la historia de José. José es del Chocó, una región absolutamente deprimida en nuestro país. de esas regiones donde hoy decimos que muchas veces lo único que hay de presencia del Estado es un instructor del SENA. Una región donde la violencia realmente era compleja y lo que le sucedió a él pues realmente era una manera de refugiarse de ese contexto porque los padres obviamente no le permitían el contacto con el mundo de alguna manera por el riesgo que se tenía de ser reclutado o que finalmente fuera asesinado o involucrado en alguno de los actores del conflicto en nuestro país. Entonces obviamente una manera de escapar fue refugiarse en el proceso de autoformación y hoy precisamente es un hacker pero es un hacker ético. Es de aquellas personas que empiezan a hablarnos a nosotros de ciberseguridad. Es decir, de aquellas personas que son capaces de descubrir fallas en grandes plataformas y obviamente empieza a recibir buenos recursos por parte de esas plataformas por haber descubierto esa falla, esa vulnerabilidad. En ese orden de ideas ¿qué es lo que les quiero decir y por qué traerles precisamente ese ejemplo, ese testimonio de muchos que cumplen la seguridad si ustedes empiezan a mirar en sus jóvenes salvadoreños con seguridad que hay testimonios de esta misma naturaleza? Hay cantidad de jóvenes que no asisten a sus centros de formación porque precisamente están preocupados por realmente aprender. como dice un personaje en nuestro territorio el que la entendió, la entendió. Porque muchas veces nosotros en nuestros ambientes de formación queremos que el joven aprenda de una manera en una sola lógica en una sola dirección y ellos están pensando en una lógica totalmente distinta. Los jóvenes hoy nos están retando como instituciones de formación nos están pidiendo a gritos incluso con su indiferencia porque nosotros los adultos decimos mire, les damos las oportunidades y no quieren, no quieren aprender ni gratis quieren estudiar. Lo que pasa es que ellos están diciendo con esa apatía, esa aparente indiferencia que eso que le estamos ofreciendo no corresponde con el proyecto de vida que él tiene. Y es ahí donde el concepto de la pertinencia hay que empezar a pensarlo o mejor, a repensarlo. La pertinencia hay que mirarla en otra vía adicional. ¿Qué es la pertinencia en la formación? Hablamos de la pertinencia obligada al sector productivo, perfecto. A la vocación del territorio, perfecto. Pero nos falta una muy importante. ¿Qué están pensando los habitantes de ese territorio? Hay jóvenes que a pesar de estar en un sector de vocación agrícola con empresas, con fundamentos agrícolas están pensando en robótica, en analítica, en ciberseguridad, están pensando en otras cosas. Y nosotros tenemos la responsabilidad de escucharles para poder generar la oferta pertinente a ese pensamiento que tienen los jóvenes y que no piensen en irse de nuestro territorio para poder acceder a esa formación. Por eso la articulación de la que hablaba ahora Liliana con la educación básica, la educación media, perdón, es absolutamente importante porque es un escenario para leer precisamente ese pensamiento de los jóvenes en ese proyecto de vida que están tratando de construir desde la formación, nosotros como institución como se la podemos ofrecer. Y esta cuarta revolución de las energías alternativas, de las energías renovables, aparte de eso porque esto conversa con el pensamiento de los jóvenes. Los jóvenes hoy son ambientalistas, los jóvenes hoy tienen discursos animalistas, los jóvenes hoy están en una lógica totalmente diferente, son disruptivos en todo el sentido de la palabra y ese es el gran reto que tenemos como institución. Los jóvenes hoy no solo son digitales, no solo son digitales, tienen otros discursos adicionales que nos están retando en el mundo de la formación. 80 millones de trabajos en el mundo se calcula que van a desaparecer y eso es lo que genera la gran angustia ahorita precisamente en la antesala pues obviamente poníamos sobre la mesa esa conversación. Están generando angustia, posiblemente hoy estamos formando para aquellos trabajos que en un lapso de tiempo muy corto ya no van a tener empleabilidad, muy posiblemente porque son acciones, son labores, son oficios que van a ser digitalizados, que van a desaparecer y muchas veces nosotros como institución nos resistimos a pensar en eso. Es más, nos resistimos a pensar que hay que marchitar esos programas. En estos días precisamente llegaba a la dirección de formación una propuesta de un programa en temas contables y financieros y yo lo escuchaba y escuchaba la presentación, la emoción con que el director de ese centro, el subdirector de ese centro y los instructores presentaban el programa para que fuera aprobado por el Comité Nacional de Formación y uno decía tan chévere la pasión con la que hablan, pero ese programa no puede ir porque ese programa va a generar una frustración a futuro. Una vez finalicen esos muchachos no van a encontrar empleo porque eso está automatizado. En Colombia la declaración de renta por ejemplo ya no llega de manera digital por parte de la DIAN lo que significa que hacer declaración de renta que era un negocio en algún momento para los contadores en Colombia ya no lo es porque eso ya nos llega directamente de la DIAN simplemente descargue, firme y vaya al banco y pague. Ya los contadores perdieron esa platica. ¿Sí? Entonces ¿para qué seguimos formando en el mundo contable cuando la inteligencia artificial obviamente está diciéndonos que está abriendo paso? Hay que formar las personas que administrarán los robots para la inteligencia artificial. El éxito que es un almacén de los almacenes de cadena más grande del país ya nos dijo ¿qué vamos a hacer con los cajeros que van a desaparecer del éxito? Es decir estas personas que registran las compras ya no van a haber más cajeros en el éxito porque vamos a estar frente a las cajas inteligentes así como lo hace Amazon en las tiendas en los Estados Unidos donde ni siquiera hay nadie que te atiende simplemente estás asociado a la plataforma entras coges inteligencia artificial detecta todo y te lo va cargando a tu cuenta a tu tarjeta a eso nos estamos obviamente sometiendo nosotros en el mundo digital pero entonces ¿qué hacemos? como dirían por ahí como nos vamos a morir entonces empecémonos a enfermar no tenemos el reto de anticipar dar un paso adelante en términos de la formación no es adivinar el futuro es anticiparnos al futuro hay que escuchar al sector productivo claro que sí hay que escucharlo pero hay que retarlo también a que se mire en prospectiva porque si no nos vuelven instituciones reactivas donde siempre estamos llegando con lo último que necesitan y aparte de eso si nos demoramos haciendo el currículo haciendo el programa pues llegamos tarde como respuesta en la formación entonces tenemos el reto de ir un paso adelante ¿qué está pasando en Colombia? reconocemos que nos hemos equivocado en el mundo hace mucho rato se está hablando de blockchain por ejemplo para citar solo un ejemplo y nosotros en el SENA en estos momentos estamos buscando el experto que sepa de blockchain para que nos ayude a montar el diseño curricular como decimos en mi tierra mortal palpecho llegamos muy tarde cuando el mundo la industria está necesitando personas que sepan de blockchain y en Colombia hay quienes lo saben pero no lo han aprendido a través de la red a través de la red y se supone que nosotros como SENA somos la institución por excelencia que deberíamos de haber formado las personas para soportar esa necesidad de la industria colombiana por eso la invitación entre líneas es hay que anticipar hay que ir adelante hacia donde va el mundo y esa es la responsabilidad de las instituciones de formación anticipar de tal manera que tengamos capacidad instalada cuando esto llega es muy usual pasa en mi país que se nos acerca un alcalde y nos dice es que por acá va a pasar la vía X un desarrollo vial y necesitamos capacitar personas que operen maquinaria maquinaria amarilla maquinaria pesada no solo queremos poner obreros a la obra porque normalmente pasa cuando llega la compañía la constructora empieza a recibir las hojas de vida y no hay personal calificado para operar la maquinaria no hay personal calificado entonces simplemente pasa la obra con el desarrollo hacia otro lugar y simplemente volvemos al pueblo obrero para esa parte inicial de la obra y no una actividad calificada entonces nosotros que tendríamos y en que lógica estamos entrando estamos ya obviamente siendo más proactivos y empezar a determinar cuáles son los próximos los futuros proyectos y empecemos a ir al territorio para decirle a la gente vea por acá va a pasar una vía dentro de tres años llega por estos lados va a necesitar personas cualificadas en cocina por ejemplo personas cualificadas en el manejo de maquinaria auxiliares de topografía en fin va a necesitar estos oficios prepárese para que cuando eso llegue usted esté listo esa es la responsabilidad que nosotros tenemos precisamente como instituciones de formación no llegar detrás del desarrollo porque finalmente le incumplimos a la comunidad en términos de que la formación debe servir para mejorar la calidad de vida y no para ver pasar el desarrollo aparecerán 130 millones de nuevas opciones laborales nuevas ocupaciones y saben por qué porque muchos jóvenes hoy aspiran a tener un trabajo que todavía no existe los jóvenes que ustedes atienden en sus centros de formaciones en sus instituciones están soñándose en un trabajo que no existe la pregunta es lo estamos formando para ese trabajo que no existe hemos sido hemos tenido la responsabilidad de escucharlos de entender la tendencia para que finalmente si los formemos con un alto nivel de pertinencia ese es el reto de las instituciones pero oportunidades van a haber muchas además de eso porque como lo escuchábamos ahora el mundo del trabajo también está cambiando la manera en que se contrata está cambiando es más porque esta generación pasa en mi país no sé si pasa acá estos jóvenes en lo que menos piensan es en estar ligados con un vínculo laboral que los obligue a cumplir una jornada durante todos los días de su vida para soñar con una pensión o una jubilación con esos muchachos como dicen en la costa en mi país eso no pega por ahí a ellos no les ese cuento no con nosotros funcionó nosotros somos de la generación cuide el trabajo mijito nosotros somos de esa generación y funcionó pero con estos muchachos no estos muchachos supongamos les voy a poner un escenario supongamos que juega la mejor selección del mundo no tiene que ser Colombia piensen en cualquiera piensen en cualquier selección y el pide permiso para ir a verla y el jefe le dice que no se va mañana busco empleo así piensan los jóvenes hoy ligeritos de equipaje sin ataduras ellos se quieren mover por el mundo por eso ellos impusieron de moda el concepto del mochilero se recorren el mundo con una mochila al hombro a nosotros nos invitan de viaje y armamos una maleta gigante la pregunta es como instituciones estamos pensando la formación en la lógica que piensan los jóvenes ese es el gran reto que tenemos en Colombia nos hemos preguntado como vamos a lograr que millones de colombianos a través de la educación y la formación para el trabajo se integren exitosamente a esa revolución y sean felices esa pregunta queremos que ustedes también se la hagan cómo hacer que en El Salvador los jóvenes precisamente puedan ser felices desde la formación profesional porque es que la formación como técnicos es una opción de formación no todo mundo tiene que ir a ser médico o a ser odontólogo como decían en mi época el profesor en la universidad de ciencias económicas a él nos decía posiblemente en ese momento nos parecía un poco fuerte el comentario pero él decía alguien tiene que ilustrar los zapatos alguien tiene que hacer la labor la actividad eso que posiblemente el ingeniero no hace pero que si lo hace el técnico que es el hacer es ahí donde precisamente también tenemos que empezar a pensar en esa lógica y cómo vamos a lograrlo además de eso les digo por qué porque en Colombia hay universidades que ya empezaron a crear su facultad de artes y oficios es decir las universidades en Colombia se dieron cuenta que también tienen que darle una mirada una opción en su catálogo a la formación técnica formar personas para el hacer eso están haciendo las universidades en Colombia porque finalmente en esa lógica están pensando los jóvenes es más a nosotros como Sena cuando le decimos a un joven que lo formamos como tecnólogo en 27 meses les parece una eternidad y cuando le decimos que ser técnico dura 15 meses eso es mucho tiempo porque el joven es inmediatista el joven si ustedes se detienen a mirarlo para él el futuro es hoy en la tarde no es mañana el futuro es hoy en la tarde y por eso ellos van por la esencia de la formación ellos van rápido por la esencia de las cosas porque ellos quieren resolver rápido una inquietud que si se la resuelve la red en la red encuentran respuestas inmediatas y por eso estos jóvenes que son digitales han encontrado en la red las mejores respuestas y por eso muchos han preferido quedarse ahí aprender a través de la red con una gran noticia que nos puede preocupar pero nos puede alimentar y es que se vuelven muy buenos cuando un joven se engancha con lo que realmente le gusta se vuelve muy pero muy bueno y aparte de eso porque ellos saben en que momentos le dedican tiempo a la red estos jóvenes que primero son octámbulos cuando nosotros estamos yendo a descansar ellos apenas se están estirando porque ellos saben que a esa hora el internet es como una gran autopista a gran velocidad y todo les descarga con mayor facilidad y ellos mismos dicen que producen más la pregunta es como institutos de formación como centros de formación estamos en condiciones de ofrecerle esa posibilidad a nuestros jóvenes de atenderlos a las 11 12 de la noche nosotros en el CENA ya hicimos el experimento y nos ha funcionado tenemos formación de 10 de la noche a 6 de la mañana y funciona la gente decía eso es una locura ¿quién va a ir a estudiar a esa hora? van esos muchachos que precisamente o laboran en el día o en el día duermen y hacen otras cosas pero en la noche se sientan porque ellos dicen no dormimos en la noche entonces nos vamos a estudiar y ha sido un éxito esa jornada de 10 de la noche a 6 de la mañana hay que pensar fuera de la caja hay que pensar distinto la formación estos muchachos nos están mostrando el camino es que lo único que hay que hacer es escucharlos lo único que hay que hacer es escucharlos les cuento una experiencia pues maestro que no cuenta experiencias perdió el tiempo les voy a contar una yo era coordinador académico administrativo del cibercolegio del colegio virtual de la universidad católica del norte en colombia y una vez llegó una fundación a decirnos que estaba muy preocupada porque les iba a llegar una donación de tabletas para todos los profesores y para todos los niños de ese colegio y que estaban preocupados porque había una resistencia muy fuerte por parte de los docentes que somos los que primero nos oponemos al cambio y segundo porque no se sabía que tenían esas tabletas y como utilizarlas pues esa era una platica fácil de ganar como universidad podíamos habernos ganado una platica en esa asesoría pero entonces yo le dije al rector no se trata de ganar por ganar porque no les enseñamos como hacerlo y él me dijo y como y yo es simple entonces nos sentamos con los directivos del colegio y le dijimos bueno ustedes quieren saber para que sirven las tabletas listo como apropiarlas y como hacerlas útiles en el proceso educativo entonces señora rectora señores coordinadores tomen nota les vamos a dar la fórmula secreta para que sepan para que sirven las tabletas primer punto entréguesela a los muchachos entrégueselas obviamente con un reglamento de uso no las dejes caer no consumas alimentos ni bebidas frente a ellas en fin simple segundo punto la segunda recomendación es profe tomen papel y lápiz y siéntese al lado del muchacho y ese muchacho le va a decir ¿para qué sirve? simple ellos saben para qué es eso ellos saben para qué es la tecnología ellos son de ahí ellos nacieron ahí somos nosotros los que tenemos que incorporar esas competencias digitales somos nosotros como institución somos nosotros como líderes de los procesos institucionales somos nosotros como instituciones quienes debemos incorporar las competencias digitales los muchachos las tienen ¿qué nos toca hacer a nosotros? volvernos curadores de la información es decir que eso que el muchacho sabe le sirve ¿de qué fuente la sacó? ¿y cómo hacemos para organizarle esa información? ese es el papel nuestro pero ellos saben nosotros no podemos pelear con esos artefactos en los ambientes de formación no podemos hacerlo porque hoy a un muchacho quitarle un celular eso es mejor dicho le donan más fácil un pulmón o un riñón que entregarle el celular no lo van a hacer no lo hacen porque eso es un sistema es una prolongación de su cuerpo nosotros ya detectamos en nuestras instituciones nuestros centros de formación le hemos dicho a los subdirectores a los instructores que no se preocupen mucho cuando ven a los jóvenes cabizbajos tristes no piensen que hay que generar acciones de bienestar que hay que aumentarles la lonchera que hay que darles auxilio de transporte no tienen un problema de conectividad esa es la angustia de los jóvenes hoy estar desconectados del mundo por eso nosotros como institución tenemos que propiciar las condiciones para que ellos se conecten con el mundo y no podemos pelear con lo que pasa en la red una anécdota rápida en Colombia hay un youtuber un profesor muy famoso que se llama Julio Profe Julio Profe es un profesor de matemáticas y era profesor de una institución pública y una vez dando clases un muchacho lo grabó y le dijo después le mostró el video al profe profe mira tu clase tan chévere tan dinámica tan sobrada porque no la publicaste en Youtube y entonces le abrió un canal en Youtube y esa clase fue un éxito y entonces luego le grabó la otra y la otra y el profesor se retiró del sector oficial ya no es profesor público es youtuber de matemáticas se dedicó a enseñar a través de Youtube y aprendió a monetizar es decir como cobro en Youtube para poder vivir de esto que les quiero decir entonces una vez se me acerca un profesor y me dice que estaba mamado de Julio Profe porque los muchachos no le hablaban sino de Julio Profe y Julio Profe dijo que era así y Julio Profe no sé qué y entonces yo le dije no peleé con Julio Profe porque usted está en desventaja primero usted es capaz de repetirle la clase al muchacho las veces que él quiera no Julio Profe sí usted es capaz de darle clase de matemáticas a ese muchacho solo y a la hora que él quiera no ni riesgos Julio Profe sí usted es capaz de que ese muchacho le diga profe espere un momentico que voy a ir al baño no ni riesgos Julio Profe sí él pausa y sale y se va y vuelve sigue en la clase correcto no podemos pelear con lo que existe en la red el problema no es contenidos ya están muchos de ellos resueltos en la red ¿cómo vamos a ser curadores? ¿cómo vamos a incorporar en nuestros equipos pedagógicos ese equipo que hace la curaduría de los contenidos que están en la red para que finalmente apoye nuestro proceso formativo? en estos días me compartieron un enlace de una plataforma educativa que nació en una ciudad muy aburridora que hay en Colombia que se llama Medellín yo soy de allá en esa ciudad un emprendimiento y unos jóvenes cansados del sistema decidieron montar una opción distinta para formar a los jóvenes en cinco yo ya me matriculé yo soy estudiante de allá en cinco minutos estaba matriculado cinco minutos y te hacen preguntas tan elementales como ¿a qué horas quieres recibir los contenidos? pregunta maravillosa y yo le puse seis de la mañana a las seis en punto me llegan los contenidos todos los días segunda pregunta ¿cómo los quieres recibir? texto audio video o los tres coloqué los tres y me llegan los contenidos por tres canales distintos ¿sí? un día no pude abrirlos y al día siguiente me llegó un mensaje te falta un contenido por consumir te vamos a ampliar la membresía un día más para que no pierdas tu ruta de formación súper vaya a ver sin la presencialidad pasa eso pero le voy a dar lo más sorprendente de todo este cuento la plataforma tecnológica por la cual viaja whatsapp y nosotros como institución de hecho estamos en el SENA en el proceso ya asignamos el contrato de la nueva plataforma LMS un infierno de dinero impresionante y la educación cada vez es más simple cada vez es más simple porque estos muchachos cada vez van y están buscando la simpleza la esencia de la formación y todo eso son qué competencias digitales todo eso son competencias digitales que ellos las tienen incorporadas la tarea es para nosotros realmente ah bueno acá hay una promesa de valor fuerte para que sean felices esa es una apuesta gigante cómo hacemos para que nuestros jóvenes sean felices desde la formación y que no se convierta en una tortura ir a un ambiente de formación que realmente él se sienta él se encuentre encuentre su lugar en el mundo en un ambiente de formación y eso obviamente va a exigir unos instructores unos docentes con unas competencias adicionales formación pertinente y acá quería llegar cuando hablamos de la formación pertinente entonces ya les dije que había que mirar la pertinencia en tres líneas sector productivo vocación del territorio y el individuo el individuo pero la formación pertinente no solo es en contenidos sino en el cómo lo hacemos nosotros en el SENA teníamos una formación absolutamente lineal lineal una entrada una salida si el muchacho se va a mitad de camino él perdió el tiempo y yo perdí el recurso que apliqué en él correcto y son recursos públicos segundo tenemos un problema en el SENA una alta deserción mucha deserción en el SENA es que por las los ambientes de formación del SENA pasan aproximadamente 7 millones de colombianos anualmente en los diferentes niveles de la formación nosotros tenemos aproximadamente 5 mil cursos cortos o complementarios 527 programas de formación titulada desde técnicos y tecnólogos y especializaciones tecnológicas las dos últimas de la educación superior una oferta aparentemente muy amplia pero con un alto nivel de deserción y empezamos a preguntarnos qué pasa por qué los muchachos no se van por qué por un perdón por qué los muchachos se van si les estamos dando todo gratis buenos ambientes de formación instructores cualificados porque tenemos nuestra escuela que capacita a nuestros instructores y todo eso empezó a generarnos una cantidad de preguntas muchas preguntas en el SENA y llegamos a una conclusión que nuestra formación realmente no estaba alcanzando un alto nivel de pertinencia desde el punto de vista metodológico una entrada una salida ¿qué estamos haciendo? bueno yo les voy a contar aquí una infidencia nosotros como administración que acabamos de llegar llevamos un año y algo podíamos haber hecho lo de siempre administrar lo que nos encontramos correcto y no pensar a profundidad nosotros decidimos levantar no correr la ruga de la sábana sino levantar la sábana y volver a atenderla es decir empezamos a decir bueno vamos a hacer cosas de fondo y nos encontramos desde formación que el problema era curricular el problema eran nuestros diseños nos encontramos diseños con una alta desactualización en sus contenidos ya sabíamos que había normas que ya no aplicaban o tecnologías que ya no aplicaban y lo seguíamos formando y ya sabíamos que iba a ser un fracaso ese aprendiz en la calle pero lo seguíamos empujando porque necesitábamos el indicador de certificación ¿qué hicimos? ¿o qué estamos haciendo? decidimos pensar distinto la formación y la estamos pensando desde el concepto del módulo formativo modular por módulos de tal manera que no me demore mucho tiempo en crear un programa porque nos pasaba eso nos tardábamos mucho tiempo construyendo un programa ya construimos módulo nos da la oportunidad que tenemos el primer módulo sáquelo al mercado desde formación complementaria pero ofrézcale una ruta de formación para que él vuelva y hágalo también pedagógicamente o andragógicamente o la combinación de las dos de acuerdo a la población para que él vuelva al siguiente módulo de formación y al siguiente y al siguiente y al siguiente al último le digo si haces esto eres técnico en esto si haces esto eres técnico en esto o puedes ser tecnólogo en esto o en esto que él construya la ruta de formación y no matricularlo de entrada con la promesa de valor que tiene que ser técnico primer gran reto el reto es pedagógico y andragógico para que él permanezca segundo cuando yo le doy un bloque o un módulo de formación lo estoy habilitando para el mundo del trabajo de manera inmediata no tiene que esperar a que sea técnico porque los muchachos hoy no están esperando hasta llegar al último día de la formación otro elemento simple que hicimos la inducción nosotros teníamos una deserción temprana impresionante llegaban 25 personas y llegaban a la inducción y ya la primera semana de formación ya apenas habían 18, 17 se iban 7, 8 que en la inducción dijeron no, eso a mí no me gusta eso no es lo que yo quiero el nombre decía una cosa y por dentro hay otra porque pasa hicimos algo simple invertimos primero inducción después matrícula que se matricule el que esté convencido de lo que va a estudiar punto es que no hay que a esto no hay que echarle mucha cabeza no hay que echarle mucha cabeza hay que pensar en la lógica de los muchachos porque finalmente eso es nuestro insumo pertinencia tiene que ver desde lo metodológico y quien forma que tipo de instructor tengo que debo de hacer para capacitar a mis maestros a mis instructores a mis docentes como los mantengo en lo último y con ellos es que tenemos que trabajar necesariamente esas competencias digitales es con ellos para que entiendan el discurso de los jóvenes para que realmente se incorpore las herramientas digitales al mundo de la formación como hacemos que whatsapp sea una gran estrategia de formación dentro del ambiente de formación y que no lo satanicemos si nos duele mucho que ellos estén chateando todo el día pues entonces póngalos a chatear con objetivos el primero que me resuelva no sé qué y que lo haga a través del chat pues para que se mantenga conectadito pero creo que es la manera en que le damos uso a las herramientas que ellos utilizan el lenguaje que ellos hablan esa es la responsabilidad que tenemos nosotros realmente nosotros como institución nos movemos lógicamente a la luz de lo que nos plantea el Estado y por eso hablamos de la legalidad el emprendimiento y lógicamente la equidad instructores a la vanguardia ¿será que entonces hay que renovar a todo nuestro grupo de instructores de docentes? posiblemente no lo que hay que hacer es apostarle a una transformación de nuestros instructores transformación de nuestros instructores nosotros tomamos como decisión en la Escuela Nacional de Instructores a no vamos a volver a capacitar los instructores ¿cómo así? si para eso nació no la escuela la escuela se va a dedicar a transformar los instructores no a capacitarlos que es distinto porque las capacitaciones pasan y a veces se nos devuelve porque ellos se capacitan se capacitan y al otro día me cobran más y se capacitan y al otro día quieren que les paguemos más ¿sí? y tiene sentido claro que sí pero es que aquí la apuesta es ¿cómo hacemos que nuestro instructor que nuestro docente enganche al aprendiz lo llene de buenas razones para permanecer en el proceso formativo? el éxito precisamente de un instructor está ahí en cómo alcanza el alto nivel de retención porque estamos hablando de los recursos públicos estamos hablando de oportunidades yo sé que pasa lo mismo acá es la única o la última oportunidad que tienen muchas personas para poderse formar es pasar por los espacios que propicia Inzafor es la única oportunidad que tienen en Colombia pasa igual es la única oportunidad que tienen muchos colombianos para mejorar su calidad de vida no tienen otra porque no acceden a la universidad porque no tienen cómo sostenerse en la universidad porque no hay cómo ingresar a la universidad privada o a las instituciones privadas y la única opción que les queda es el SENA ¿cómo hacemos para que realmente le den valor a esa oportunidad donde están sentados? y eso solo pasa por las manos de un instructor eso no lo pueden hacer ustedes como directivos eso no lo puede hacer el instituto como tal eso lo hace el instructor que se conecta y entiende que esto es un asunto y un acto de corazón nosotros tenemos una promesa de valor muy grande en el SENA formación profesional integral integral cuando formamos en motocicletas en automóviles maquinaria pesada en robótica en energías alternativas son pretextos para formar buenos ciudadanos capaces de pensarse distinto capaces de transformar su proyecto de vida y esa es la integralidad a la que queremos apostarle no hay currículo no tiene que haber un currículo de responsabilidad eso se tiene que vivir de parte del instructor lo tiene que sentir como una misión competencias socioemocionales ustedes saben que el mundo hoy le está dando más importancia a los procesos de selección a estas competencias que a las mismas habilidades técnicas ya lo decía precisamente esta mañana el licenciado Ricardo venga fórmemelo como persona que el otro yo me puedo encargar esa habilidad técnica yo se la puedo dar pero esa otra condición de ser humano no se alcanza de la noche a la mañana y ese es el currículo oculto que debe ser más visible que el otro esas habilidades socioemocionales a nosotros como SENA muchas veces nos llegan los empresarios y nos cuestionan y nos dicen venga como técnicamente muy bien muy bien hecha la tarea pero es que no trabajan en equipo no se comunican bien no les funciona el yo pienso ellos hacen la tarea hay dos maneras de ver esa situación la primera nos están diciendo los muchachos con esa actitud que no se quieren ver en el mundo del trabajo y eso es claro porque son emprendedores por naturaleza esta generación es emprendedora correcto pero también nos están diciendo que nos falta formación más desde lo integral y no esa base de discurso esa base de ejemplo que siempre lo hemos escuchado los muchachos aprenden más de lo que ven que de lo que nosotros les decimos trabajo en equipo adaptabilidad al cambio es la constante en un mundo digital cambio permanente lo que hoy es mañana no cambia todos los días por eso nuestros currículos deben de ser flexibles tenemos de tener equipos de diseño curricular capaces de leer la oportunidad inmediatamente reformar el currículo les cuento en Colombia hay una universidad absolutamente rigurosa muy prestigiosa la Universidad Javeriana de Bogotá una universidad de muchos años de historia y ya le escuchamos al rector decir que las personas se van a matricular en la universidad y no en un programa determinado que la persona se matricula y construye su ruta de formación dentro de la universidad y decide cómo hacerlo tremendo reto el que tienen los entes de regulación pero así está funcionando la formación así está funcionando la educación o los muchachos los jóvenes hoy nos están diciendo que esa es la lógica de la educación ya no es rígida y por eso nosotros tenemos que ser los primeros en que nos adaptemos al cambio comportamientos éticos ya lo vimos ahorita con este muchacho él pudo con esas habilidades ser un hacker de aquellos que le apuestan al cibercrimen que era capaz de defalcar una cuenta o una entidad pero él optó por empezar a denunciar fallas en esas grandes plataformas esos son los comportamientos éticos que hay que empezar a trabajar con nuestros aprendices con nuestros estudiantes y es una responsabilidad de las instituciones elocuencia pensamiento crítico indispensable cuando estamos hablando precisamente de las competencias digitales esta es una muy importante capaces de sentar posición frente a lo que se encuentra en la red y por eso hablamos de ser curadores de los contenidos esa es una habilidad una competencia digital como filtro que eso que hay en la red realmente me sirve y me apunta o me aporta o me suma que me puede restar que me puede poner en riesgo cuando hablamos de estos dos elementos comportamientos éticos y pensamiento crítico y los juntamos pues obviamente estamos hablando de grandes procesos formativos por ejemplo la ciberseguridad hoy es una de las grandes líneas donde hay que trabajar y no podemos esperar a que llegue una compañía a decirnos a nosotros ve me capacita tantas personas en ciberseguridad no eso ya hay que hacerlo eso ya hay que hacerlo ya vamos a tener más policías virtuales que físicos nosotros en el SENA le estamos apostando un piloto 2020 donde en la dirección general para el próximo año no tendremos vigilantes en las porterías todo va a ser a través de cámaras de identificación de rostro que son más inteligentes en el buen sentido de la palabra para no subestimar la labor del vigilante o del portero que ellos se dediquen a controlar los equipos pero no tienen que estar parados en la puerta no necesitan porque la cámara te va a reconocer y eso cruza la información y a eso le están apuntando grandes industrias grandes compañías ¿qué va a pasar con estas personas? las tenemos que recapacitar para que se involucren en otros oficios relacionados con la seguridad o detrás de cámaras o en otros aspectos que le permitan seguir siendo útiles laboralmente pero esa es una realidad y no nos podemos oponer a ella no podemos oponernos porque es una realidad y eso llegó y ya en el mundo está funcionando la pregunta es ¿cuántos acá de las instituciones que puedan estar acá están formando pensando en un diseño curricular en ciberseguridad para entregarle a las grandes compañías personas capacitadas para prevenir el fraude en la red por ejemplo y ahí tenemos unos retos gigantes elocuencia esa capacidad de comunicar hay que enseñarle a los muchachos a comunicarse porque como son emprendedores hay que darle las herramientas suficientes para que se puedan vender en el buen sentido de la palabra para que puedan realmente mostrar su proyecto ¿cuántas veces hemos escuchado jóvenes con unas grandes ideas pero que al momento de ponerlas en escena se bloquean se bloquean y eso si no se ha podido aprender a través de la red estas competencias son las que es necesario llevarlas al mundo real porque en la red no se dan ¿cómo se aprende a escribir? escribiendo ¿cómo se aprende a hablar? hablando simple la pregunta es ¿cuántas veces en mi diseño curricular yo le doy importancia a formarlos y a darles tips en comunicación? a veces los formamos únicamente para que sean esas maquinitas de producir con la cabecita agachada y simplemente haciendo pero cuando les toca comunicarse están bloqueados cuando si les enseñamos comunicación les vamos a dar herramientas para que se puedan mover por el mundo y se puedan mover con tanta tranquilidad porque son capaces de venderse en el buen sentido de la palabra y mostrar sus potencialidades actitud de servicio estos son los muchachos a los que nosotros decimos que les funciona el yo pienso que siempre están atentos a que son capaces de ir más adelante que son propositivos que son proactivos que siempre están atentos a resolver una situación eso es formarlos para el servicio disciplina y puntualidad sumamente importante hoy las compañías piden esto por más que la compañía sea virtual nos exigen disciplina porque cada vez más es necesaria la disciplina máxima cuando el muchacho le gusta el mundo digital si algo exige disciplina autorregulación autocontrol es la educación virtual por eso eso no es para todo el mundo porque uno empieza a decirle mentiritas y uno empieza a negociar con uno mismo y pierde no mañana hago el trabajo es viernes el trabajo es para el lunes o para el martes y es viernes no mañana es sábado y el sábado mañana domingo si y el domingo estamos trasnochando para hacer el trabajo para entregarlo al día siguiente y muchas veces entonces cogemos contenidos los pegamos y los enviamos ya envié la tarea envié el ejercicio cuando realmente no se trataba de eso por eso la virtualidad el mundo digital amerita mucho autocontrol mucha disciplina mucha disciplina y puntualidad con mayor razón hoy estamos asistiendo un mundo que va a grandes velocidades y por eso nos hablan de las reuniones ágiles hoy está un concepto de moda la gerencia ágil esas reuniones que son inmediatas que son rápidas oportunas donde se construye rápido no nos tenemos que reunir mucho tiempo hay que ser efectivos hay que poner a viajar las cosas a través de otras plataformas de otros mecanismos el mundo nos está mostrando grandes opciones ya no tenemos que recorrer grandes distancias para sentarnos en un grupo para hacer esas reuniones que nosotros llamamos en Colombia reuniones de gomelo donde nos reunimos para ver que vamos a hacer no, no hay que ser puntuales es decir para que me voy a reunir y cuando hablamos de la puntualidad es también tener la capacidad de la concreción a usted no les ha pasado que a veces les llega una persona y para decirles que uno más uno es dos empieza a restar de mil cuando uno más uno es dos y ya porque es tiempo hoy estamos asistiendo a eso a un tema de agilidad también en el manejo de la información modernización de los ambientes es importante en este mundo digital que pongamos precisamente nuestros ambientes a tono con lo que el muchacho quisiera ver quisiera experimentar que no les pase como nos me ha sucedido hace parte de la realidad centros de formación donde ofrecemos formación agropecuaria y le enseñamos a los muchachos a ordeñar la baja en el tablero porque no tenemos vacas no puede pasar los ambientes de formación deben conversar con la formación que se imparta si yo no tengo las condiciones mínimas para formar a un joven no haga la oferta no haga la oferta y en eso venimos trabajando en el SENA porque eso pasaba en el SENA el SENA por algún momento nos movimos por una cifra donde lo importante era masificar la formación y por eso nos equivocamos ahí y empezamos a ofrecer formación por ofrecerlas para cumplir para cumplir para cumplir y finalmente estábamos yendo en contra la promesa de valor de la calidad de la pertinencia de entregarle personas realmente al sector productivo personas capacitadas y lo que les dije es cierto es cierto hemos llegado a ofrecer formación para el sector agrícola agropecuario perdón y no teníamos animales esperanzados en que alguien nos iba a prestar una finca eso no puede pasar porque es que no podemos depender de un tercero que nos quiera hacer el favor en algún momento tenemos que garantizar las condiciones mínimas ambientes de formación realmente contextualizados es más y cuando hablamos de ambiente de formación ni siquiera tenemos que pensar ya en unas infraestructuras porque es que ya hoy inclusive existen cantidad de herramientas que nos permiten la realidad virtual aumentada ya nos permite manipular el motor sentados en un laboratorio ahí es que hacer la lectura que eso realmente genera la competencia suficiente para los simuladores son una gran opción que incluso nos permiten hasta ahorrar recursos la simulación es importante no nos podemos oponer a ella ¿cómo combino la simulación con la realidad? yo voy a poner un ejemplo porque es real o sea aquí no se trata de venir a decirles nosotros estamos en un paraíso no me he encontrado con cosas como estas donde le propongo le proponemos al instructor de soldadura venga ¿por qué no incorporamos unos simuladores de soldadura? y lo primero que me dice el instructor que es de vieja data que lleva muchos años en nuestra organización que toda la vida ha boleado soldadura eléctrica dice no, no es que no hay como quemar soldadura si no se hace el ejercicio de quemar la soldadura no se aprende y la pregunta que yo le hice profe ¿has tenido en tus manos un simulador de soldadura? no y entonces está actuando como los niños que no les gusta la colada y dice que no le gusta que es maluca y nunca la ha probado pruébala acércate conoce un simulador siente el simulador y porque pongo el ejemplo de soldadura yo soy soldador yo soy bachiller técnico en soldadura y tuve la oportunidad de tener el simulador en mis manos y viví exactamente la experiencia de lo que vivía cuando cogía el equipo de soldadura con una diferencia que en seguridad y salud en el trabajo no tenía riesgos por gases tóxicos porque cuánto nos vale adecuar un ambiente de formación para la extracción de los gases por ejemplo entonces combinar combinar simulación con el mundo real y en términos económicos con el tiempo libraste la inversión cuál es la otra ventaja para utilizar el mismo ejemplo que el profesor de soldadura de pronto tiene un ojo para ver si hubo simetría en el cordón si dice te quedó bien al quitarle la escoria quedó bien el cordón está bonito lo sabes hacer el simulador te muestra la profundidad de la soldadura y te dice si quedó porosa o no quedó porosa el profesor no alcanza a tener esa visión el simulador si te dice de acuerdo a tus movimientos cómo te quedó la porosidad del cordón de soldadura entonces son muchas cosas que el mundo digital nos está proponiendo nos está diciendo que existen y que generan grandes competencias y muy buenas competencias en nuestros aprendices articulación con el sector empresarial vital nosotros no nos podemos pensar de manera desligada del sector productivo y les cuento la experiencia por ejemplo nosotros con Amazon tenemos una experiencia muy interesante y es que ya estamos formando aproximadamente en el país a 10 mil programadores hay una crisis de programadores en el mundo no en Colombia en el mundo cada vez necesitamos formar programadores porque todo a futuro va a ser a partir de la programación digital y hay que formar ese talento entonces con Amazon ellos tienen su escuela y estamos formando 10 mil colombianos 10 mil aprendices nuestros en programación digital que les permite incursionar en el mundo de la programación que es lo que está de alguna manera centrando el sector productivo nos está diciendo que requiere programadores muchos programadores más o menos en Colombia la estadística dice que se necesitan 80 mil programadores y entre todas las instituciones formamos 8 mil hay un déficit de programadores y aparte de eso que está pasando que las industrias los forman y llegan las multinacionales con un mejor salario y se los llevan eso pasa pero a eso tenemos que jugarle porque finalmente se trata de formar personas para que mejoren su proyecto de vida entonces no podemos pensar que es una amenaza de estas grandes compañías con Microsoft también nos hemos aliado y tenemos procesos de formación para nuestros aprendices y nuestros instructores en el mundo digital vuelvo e insisto cada que piensen en una alianza en el mundo digital los primeros que hay que capacitar es a nuestros instructores son los primeros que hay que montar en ese bus porque si no lo hacemos se cae la estrategia se cae porque ¿de qué sirve que formemos a nuestros aprendices en el mundo digital en competencias digitales si nuestros instructores son análogos? no sirve de nada eso es como dicen por allá en mi tierra eso es como tener mamá y tener la muerta no le sirve a uno de mucho trabajar de manera conjunta con el Estado pues obviamente ustedes lo hacen pero esto cada vez hay que perfeccionarlo con otros estamentos del Estado con muchos entes del Estado hay que tener ese nivel de alianza para que finalmente le estemos apostando a la construcción de ese país que todos queremos unas reflexiones finales diálogo intergeneracional queremos aprender sobre competencias digitales hablemos con nuestros estudiantes hablemos con ellos ellos nos dicen cuáles son esas competencias digitales ellos nos dicen cuáles son los últimos programas que hay que manejar ellos ellos lo saben hacer preguntemos 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 yo hago el ejercicio cuando visito las regiones en mi país y lo primero que le pregunto a los muchachos es bueno ¿cómo te sientes en tu programa? ¿y qué le cambiarías al programa? así con toda la tranquilidad y dicen unas cosas que uno dice tiene toda la razón hay que cambiarlas porque hay que escucharlos porque ellos dicen ¿cómo es posible que me estén enseñando a programar en tal lenguaje y el mundo ya está hablando de otro porque el diseño curricular decía por eso los diseños curriculares no pueden ser rígidos tienen que ser flexibles para que rápido saquen lo que no es y entre lo que sí es no pueden ser estáticos uno le pregunta a un instructor o a un docente ¿cuánto te apegas al programa que te dieron para orientar? yo lo hago y me dicen por allá el 50 el 60 el 80 y el deber ser es el 100 porque para eso es el programa de formación esa es la ruta de navegación pero claro si el programa se desactualiza al instructor o al docente no le queda otro camino que hacer lo que a él le corresponde de acuerdo a su experiencia por eso el currículo debe ser flexible flexible y en permanente construcción nosotros como SENA nos demoramos haciendo un diseño hasta un año un año haciendo un diseño curricular ¿y saben cuál es el reto? porque el sector productivo las instituciones como ustedes nos han mostrado cómo se hace el reto es hacer diseños en 50 horas un experto en diseño curricular le siento un experto temático y en 8 días me entregan un diseño curricular y si es por módulos mejor porque con el mínimo producto viable salgo al mercado no tengo que esperar hasta el último instante hay que escuchar a nuestros jóvenes ellos saben mucho de competencias digitales ellos son autoridad en el tema en competencias digitales estudiar de la cuna a la tumba es decir a lo largo de la vida hoy tenemos que pensar la formación permanente y entender de que muchos adultos en los próximos días estarán sentados en nuestro ambiente de formación repensando su actividad laboral porque así es porque como su ocupación va a desaparecer él va a ir a un ambiente de formación a formarse para poder seguir activo laboralmente ese es el escenario que nos vamos a encontrar en los próximos años en nuestras instituciones ese es el escenario la pregunta es ¿estamos preparados para atenderlos? ¿para atender jóvenes y adultos en un mismo ambiente? ¿o será que se nos va a ocurrir la genial idea de separarlos por un lado adultos y por otro lado jóvenes? que no es genial esa idea para nada hay que atenderlos de manera conjunta el reto es ¿cómo hago para que andragogía y pedagogía conversen? y los atendamos al tiempo y los dos salgan beneficiados espíritu colaborativo sumamente necesario trabajo en equipo ¿cómo lo vamos a hacer? lo primero que tenemos que hacer es creernos entre nosotros vernos como una comunidad construir de manera colectiva no darnos miedo entre dos instituciones hacer un diseño curricular conjunto es porque nos tenemos que pensar siempre como competencia porque no nos podemos pensar entre como instituciones hagamos un diseño conjunto eso funciona eso funciona nosotros mismos hemos canibalizado la formación y nos dedicamos a unas competencias que no tienen mucho sentido porque no nos porque no sumamos es un reto yo sé que eso es un reto pero funciona este mundo es un mundo de articulaciones es un mundo de alianzas y el ámbito de la formación con mayor razón hay otro que tiene algo que yo no tengo ¿qué tal si lo sumamos y hacemos una oferta conjunta una unión temporal y hacemos algo que realmente le genere le agregue valor a la formación de este país? ya nos han dividido demasiado posiblemente es la hora de que nos juntemos y sumemos nosotros estamos haciendo ese ejercicio le hemos dicho a las universidades que están creando sus facultades de artes y oficios venga no nos veamos como competencia como sumamos no se inventa el programa yo ya lo tengo yo tengo el programa usted tiene el ambiente de formación pongo usted el ambiente yo pongo el recurso opere usted seamos aliados este mundo funciona así si queremos realmente apostarle al mejoramiento de la calidad de la formación en el territorio esta sería la última reflexión antes de decirle rápidamente la conclusión los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir sino aquellos que no puedan aprender desaprender y reaprender esta es la lógica de la formación no se ha dicho la última palabra ustedes con seguridad que no la van a decir no la van a decir porque eso está en constante cambio permanente cambio hay que tener la valentía de crear un programa que sabemos que en seis meses o en un año mejor que solo sacó una cohorte y se guardó otra vez le apostamos a tener programas vitalicios saturamos el mercado le hacemos un gran daño a muchos jóvenes que tienen una aspiración y a veces los volvemos especialistas en estudiar en nuestras instituciones a nosotros nos ha pasado en el SENA hemos especializado a muchos colombianos en ser aprendices del SENA y hacen un curso y el otro y el otro y el otro y en ninguno de ellos se emplean o emprenden problema porque el recurso se nos está yendo porque finalmente formamos para el empleo para el emprendimiento y la lógica es que las personas se empleen o emprendan no que tengan que especializarse en estudiar con nosotros cosas distintas y nosotros muchas veces con nuestra oferta hacemos eso especializamos a las personas para que permanentemente estén con nosotros y no se trata de eso se trata de construir territorio y hay muchos lugares de nuestros países donde hay que formar para el emprendimiento porque ellos serán los que creen las empresas para que ese territorio se desarrolle desde el punto de vista económico y hay que tener esa claridad por lo tanto cuando hablamos entonces de las competencias digitales es tan simple como decirles que hay que tener la habilidad de buscar la información de filtrar la información de manejar la información y esa es la primera competencia digital como manejo la información comunicación y colaboración es la segunda competencia digital como somos capaces de comunicar a través del mundo digital y como somos capaces de construir en el mundo digital y ya hay grandes ejemplos en la red de construcción colectiva en el mundo digital creación de contenido digital cuántos de nuestros instructores o docentes crean contenidos digitales para apoyar la formación cuántos se apoyan en el mundo digital para hacerte la formación cada vez mucho más cercana a los muchachos seguridad cómo manejamos los datos las bases de datos que son tan importantes cómo protegemos la información de nuestros estudiantes cómo la filtramos cómo la custodiamos cómo resolvemos los problemas desde el mundo digital con esto yo podría concluir que las competencias digitales no son más que la capacidad de resolver problemas usando tecnología eso es una competencia digital resolver problemas reales del mundo real usando la tecnología y quiénes son las autoridades hoy para hablar de esto nuestros jóvenes que aparentemente llegan en cero a nuestros ambientes de formación y como la entrada fue con una historia yo voy a terminar con una historia porque también me gustan las historias en un pueblo cualquiera cuenta la historia que había un grupo de jóvenes sumamente inquietos de esos que al principio molestan y después joven y van en sentido ascendente y había un anciano que era sabio y estos muchachos estaban cansados de este anciano y el reconocimiento que tenía el anciano en ese pueblo porque todo era lo que diga el anciano y entonces ellos se pusieron de acuerdo y bueno vamos a acabar con ese mito decidieron irse donde él armaron un plan un plan simple sencillo que consistía en tomar una paloma y acercarse donde el anciano y preguntarle al anciano si la paloma estaba viva o estaba muerta y si el anciano decía que la paloma estaba muerta pues simplemente no le hacía nada la paloma y el anciano se equivocó y posiblemente deje de ser sabio si el anciano decía que esa paloma estaba en sentido contrario pues obviamente hacían lo contrario y el anciano se equivocó es decir por cualquier lado el plan estaba perfecto para que el anciano ese día dejara de ser sabio se acercaron donde el anciano y le preguntaron anciano ¿esta paloma está viva o está muerta? y el anciano como era sabio les dijo en sus manos está yo les digo lo mismo no ustedes con la diferencia que yo no soy sabio en sus manos está que la formación en este país realmente tome las dimensiones y las proporciones necesarias para desarrollar la industria para generar proyectos de vida para construir un territorio que merecen todos sus jóvenes que van todos los días a sus ambientes de formación mil y mil gracias gracias aplausos 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 aplausos